Ahora sí ya les veo. Hola, estamos en vivo, planificando. Eso es para ver cómo estamos planificando y estamos trabajando para que la vis lo vea. Pero el problema es que solamente yo lo puedo ver, no sé si ustedes también tienen que ponerlo solamente en... Yo lo veo, yo te veo a ti y veo a Ximena. Claro, pero tienes que ponerlo solo yo nada más para que ustedes lo puedan ver, ¿entienden? Porque si no, todos van a ver que estamos conversando y todos van a ver que estamos hablando. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y cómo hacemos eso? Ni modo, ya, después ustedes lo guardan, pues. Ya, ya, ya. Ya, a ver, entonces seguimos. Seguimos, chicas, lo tienes aquí planificando después de unas cortas vacaciones. Estamos continuando con nuestro trabajo. Mariela, ponte más acá. María, la María está con nosotros, Ophelia. Más acá, más acá. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Estamos en vivo. Vamos a trabajar, chicas, por favor. Ya, ahora estamos en cinco años, ¿no? Sí, en cinco años. Ya, dice, escoge con tu niña o niño un lugar para sentarse y conversar. Pregúntale, ¿has estado alguna vez aburrida o aburrido? Cuéntame. Escucha lo que te cuente y expresa. Luego, coméntale sobre un momento en el que estuviste aburrida y lo que hiciste es para no estarlo. Luego, mencionele que todas las personas sentimos aburrimiento y que no está mal sentirlo. Además, que podemos hacer un plan para evitar sentirnos así por mucho tiempo. Pregúntale cuál podría ser nuestro plan. ¿Qué necesitamos? Propone hacer un listado de ideas que puedan desarrollar cada vez que se sientan aburridas o aburridos. Por ejemplo, practicar un juego, escuchar o cantar su canción favorita, elaborar o construir algo en especial, realizar algún quehacer de la casa, entre otras cosas. Cuéntale que para tener más ideas puedes entrevistar a los demás integrantes de la familia y preparen juntos o juntas las preguntas de las entrevistas. ¿Se han aburrido alguna vez? ¿Cómo se dan cuenta de que están aburridos o aburridas? ¿Qué hacen para ya no estarlo? Entre otras preguntas que tu niño o niña decida hacer. Ya. A ver. Entonces, vamos directo a la actividad o la evidencia. Las evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? ¿Hacemos animalitos? Pero date cuenta que la actividad que vamos a hacer que sea para las tres edades. Porque no puede ser solamente para cinco, para cuatro y la de tres, que casi la mayoría lo tiene Jimena. Claro, pero... La actividad siempre hay que hacerlo, que apunte siempre a las tres edades. Ya, pero ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que? Mira, yo he estado... ¿Qué es lo que pensabas tú? ¿Qué es lo que estabas pensando? No, 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 no tenía ninguna idea. Pero es que, a ver, algo que ellos hagan exactamente, a ver, acá hay actividades, evidencias de aprendizaje. Dice, lo que más se gusta y les gusta, que se expresa libremente a través de dibujos, que dibujen o que canten, lo que dice, pues, ¿no? Después no se emociona otra vez la palabra de Jesús, ¿no? Ya, o que hagan eso del cono de papel. Pero es que la idea es que ellos lo hagan. El problema es que ellos no lo van a hacer, María. O sea, queremos algo que ellos mismos hagan. ¿O qué es lo que ellos hacen cuando hacen eso? El niño de tres y cuatro años puede pintar un cono con témpera. Ya. El niño de tres puede pintar el cono con témpera. Lo pinta todo el cono. Y puede pegar los ojitos. Claro. Entonces, lo puede pegar, ya sea de papel, como lo dibuje él. Lo puede hacer. Las alitas sí tienen un poquito de dificultad, porque siempre a las tres edades la mamá le va a ayudar. La alita lo puede hacer la misma. Pero si tiene para pegar, ellos lo van a pegar también. No importa de que lo peguen. De hecho, Chueco, lo más importante es que ellos solo lo hagan. ¿Entiendes? Las alitas también lo pueden recortar. Bueno, los niños de cuatro y cinco pueden recortar, según la forma que la mamá le va a poner. Y de tres, sí la mamá le va a tener que ayudar. A los de tres años, la mamá lo va a tomar. Este cerrato uno dice, elaboren un animalito u otro animalito o monstruos con materiales reciclados. Ajá. Que puede ser con el tubo de papel higiénico, ¿no? Este cerrato uno. Y el reto dos es, elaboren aviones de papel y hagan lanzamientos. Esos son los retos de Fátima y yo ya. Entonces. Ya, pero los aviones de papel, acuérdate que ya lo hemos hecho. Entonces hay que hacer otra cosa que ya no sea, pues, que ya no sea repetitivo. Elabor. Porque cuando es repetitivo, los niños también se aburren. Ah, ya lo hemos hecho. Entonces, por eso estaba diciendo. Elaboramos un animalito o monstruo con materiales reciclados. Eso que sea la evidencia. Claro, eso que sea la evidencia. Ya, entonces ponemos. Elaboramos. Elaboramos. Un animalito o monstruo con materiales reciclados, ¿ya? Elaboramos un animalito o monstruo con materiales reciclados. Elaboramos un animalito o monstruo con materiales reciclados. Ya. Materiales, el cono, ¿no? Cono y papel higiénico. Ya está. Papel de colores. Ya. Hoja de colores. Tijera. Ya, espérate María. No, 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 no me hagas correr porque estoy recién. Ya. Ya. A ver. Papel de colores, tijera, goma. Ojitos, si es que tienen. Papel de colores. Entonces, témpera, ¿no? Sí. Témpera. Témpera. Tijera. 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 Tijera de papel, tijera, témpera, ¿qué más? Goma. Goma. Colmón. Colmones. Colmón. Colmón para delinear las alitas. Claro, ya, a ver. Colmones. Ya. Nada más que lo va. Papel de colores, témpera. Y ya. Ya nada más, pues. Ya, ahora. Desarrollo de la actividad. Ya. Desarrollo de la actividad. ¿En qué vamos a poner? ¿Cuál, este, cuál está más apuntando al, al, al tema de hoy? Creo que es, te acuerdas, creo que es de tres años donde dice el sentimiento, las emociones y la, ¿cómo se llama? Sí, pero, como si ya no tenemos que poner, el niño, el, ¿te acuerdas que dijo también, pues, algo más corto, más, este. Por eso, pues, lo más corto que puedo hacer, por eso estaba diciendo. El niño o niña, este, van a realizar un trabajo, un trabajo, a ver, ¿cómo está acá? Espérate, ¿cómo está acá? Bien. A ver, a ver, a ver, acuérdate que estamos en vivo. Sí, sí, sí. Los niños y niñas elaborarán, los niños y niñas elaborarán un animalito o monstruo con un tubo de papel, ¿ya? Ya. Con un tubo de papel higiénico, así está. A ver, vamos a ver. Los niños y niñas. A ver, los niños y niñas elaborarán un animalito con tubo de papel higiénico o con un cono de papel higiénico? Con un tubo. Con un tubo. Tubo, tubo. Los niños elaborarán... ¿Qué cono, Meche? Ya, bueno, meche. Es un cono de papel. El niño o niña elaborarán un animalito con cono de papel higiénico. Eso no es un cono, ese es un cilindro. Acá ha dicho cono de papel higiénico según en Aprendo en Casa. Es un tubo... Según en Aprendo en Casa dice el cono de papel higiénico. Ya, bueno. A ver, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Con un tubo, ya. Con un tubo. Ya, a ver. A ver, si niñas elaborarán... Los niños y niñas elaborarán... Un animalito con un tubo de papel higiénico. Un animalito o un monstruo con un tubo de papel higiénico. ¿Lo pintarán al color de su preferencia? ¿Cómo lo ponemos? A ver. Lo decorarán a la manera que ellos deseen. Al pertenecer... Ya. Lo pueden decorar... Lo decorarán... Lo pueden decorar a la manera que ellos deseen. Lo pueden pintar con témpera... No, es que dijo que no hagamos eso, ¿no? Lo pueden pintar... Lo pueden pintar... O decorar... Lo pueden pintar o decorar... ¿De manera libre? Con materiales... Claro. De manera libre, ¿no? De manera libre. Lo pueden pintar... De manera libre, ya. Lo pueden pintar... O decorar... O decorar... De manera libre. Ya. Nada más. Sería que más le pondríamos esto. A ver, pero... Niñas y niñas elaborarán... Un animalito... O monstruo... Con un tubo de papel higiénico. Lo pueden pintar... O decorar... De manera libre. ¿Está bien así? Ya. Y después jugar... Con sus hermanitos... Por último... Por último... Disfruten su juego. No, a ver... Los niños y niñas elaborarán un monstruo... Con un tubo de papel higiénico. Lo pueden pintar o decorar... De manera libre. Pueden utilizarlo... Para poder jugar... Finalizando... Lo pueden utilizar... A ver... Los niños y niñas elaborarán... Un animalito o monstruo... Con un tubo de papel higiénico. Lo pueden pintar... O decorar... De manera libre. Pueden utilizarlo... Para que sea parte de su... Para que formen parte de su juego... Cotidiano. A ver... Pueden utilizarlo... Pueden utilizarlo... Pueden utilizarlo... Para que... Sea parte de su juego, ¿no? Pueden utilizarlo... Para que sea... Parte... De su... De su juego... Para que forme... Para que forme... Parte de su juego... Claro... Pueden utilizarlo... Para que sea parte de su juego... Diario... Ya... Pueden utilizarlo... Para... Para tercera parte... Escuchen... 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 Pueden utilizarlo... Para encontrar maneras... De salir de este... Aburrimiento... Ah, ya... Pueden... Pueden utilizarlo... Para que sea... Eh... ¿Cómo dijiste? ¿Cómo... Pueden utilizarlo... Para que sea... María... De nuevo... Ay, ay, ay... Para que puedan salir... Para que puedan salir... De este aburrimiento... Pueden... De este aburrimiento... Apunten... Apunten... Rápido... Ya... Los niños y niñas... Elaborarán un animalito monstruo... Con un tubo de papel higiénico... Lo pueden pintar... O decorar de manera libre... Pueden utilizarlo... Para que puedan salir... De su aburrimiento... Se acabó... Ajá... Ya está... También es... De su aburrimiento... Para que puedan utilizarlo... Para que puedan salir... Para que puedan salir... Del... Del aburrimiento... De su aburrimiento... Evidencia... Evidencia... Elaboramos un animalito monstruo... Con materiales reciclados... Ya... Ya está... Ya... Es este... ¿Cómo se llama Meche? Es este video... Video llamada... Video... Sí... Las evidencias de los niños... ¿Qué nos van a mandar? Video... Video llamada... Ahora... Ha dicho la Miss... Escúchenme... Ha dicho la Miss... Que ahora... Este... Nosotros tenemos que llamar al niño... A dos niños... Registrarlo por día... ¿No Jimena? Dos o tres días... Dos o tres niños... Pero... Al niño... Eso ya no lo estábamos haciendo... Claro... Pero... ¿Cómo se llama ahora? Es decir... A la semana... Bueno... Yo... Dos días... Este... ¿Cómo se llama? En un día llamaba a dos niños... Ya... Ya... Eso... Eso se va a hacer así... Se va a registrar tres niños... Eso va a seguir... Eso va a seguir... Eso va a seguir... Sí... Ya... O sea... Como sea... Nos tenemos que comunicar con todos... Si tú tienes... ¿Cuánto tienes María? Ah... Diecinueve... Ya... Si tú tienes diecinueve... Tú tienes que entregar... Diecinueve... Este... Evidencias... O de registro de observación... Si yo tengo veintitrés... Tengo que entregar de los veintitrés... No puede haber uno... Que no esté... Eso quiere decir... Entonces... Que no ha asistido... A... A... Al programa... O que no ha estado al tanto... De las evidencias... De los trabajos que estamos haciendo... Entonces... Ya... Ya... Tenemos que al mes... Completar... Todas las... Las... Los registros de observación... De todos los niños... ¿Está bien? Ya... Oye... ¿Qué más dijo... Así que ese sábado... Que yo no pude... Ah... Ya... Caligualma no va... Ah... Qué bueno... No... No va porque... Hay mayor contagio... Y... Y... Y no... Nos vamos a exponer... Este... Por más que quisiéramos... Pero no... No sale... No sale Caligualma... Ah... Ya está bien... Entonces... Ya... Porque justo... Iba a llamar a las mamás hoy día... Pero dije... No... Primero voy a ver... Qué hablan de hecho el sábado... Porque no sé qué cosas habrán de hecho el sábado... No... No... No sale... No sale... No sale... Jimena... ¿Algo que te gustaría decir? Porque ya nos vamos de vivo... Muchas gracias chicos... Por seguirnos... Estamos aquí trabajando... Desde temprano... Para poder saber... Todo lo que vamos a dar a los niños... Saludos para la misma Mónica... Porque le voy a mandar... Sí... Mándale... 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 Saludos... Hemos trabajado bonito... María... Nos vemos... Cuídate... Mechita... Mañana también igual... Por este medio... Cuídense todas... Sí... Lo transmitimos... Bien... Tú sabes que su blog tiene mi hijo... No puedo... Ya... Este número... Ya chicas... Tengan buen día... Oye... De igual manera... Buen día a todas... No se olviden seguir la hora del cuento... Por favor... He bajado dos cuentos más... Sí... Ya... Sí... Sí he visto... Sí he visto la luna... La luna... Está bonita... Está bonita... Sí... Está bonita la luna... Chao chicas... Chao chicas...